Solo un beso más, solo un beso más, solo un beso, un beso nada más Un beso más, el último y no más, no te hagas del rogar Ya calma mi penar, mitiga mi ansiedad Oh, dame un beso más Una vez más, tan solo una vez más Y ya no insistiré, te juro que me iré Pero antes de partir, oh, 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 dame un beso más Mira que solo la noche podrás ser testigo de nuestro amor Bésame para que pueda guardar en mis labios de fiel sabor Una vez más, tan solo una vez más Y ya no insistiré, te juro que me iré Pero antes de partir, oh, 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 dame un beso más Mira que solo la noche podrás ser testigo de nuestro amor Bésame para que pueda guardar en mis labios de fiel sabor Un beso más, el último y no más, no te hagas del rogar Ya calma mi penar, mitiga mi ansiedad Oh, dame un beso más Oh, dame un beso más Oh, dame un beso más It never felt like this Oh, baby, not like this You know I need your love Oh, 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 give me one last kiss One last kiss Oh, one more time Oh, baby, one more time You make me feel so blind Oh, baby, so blind You know I need your love Oh, 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 give me one last kiss Give me one last kiss Darling, it isn't right Why must we say goodnight Don't let me go like this Baby, I need you so But if I have to go Just give me one last kiss Oh, one last kiss Oh, baby, one last kiss It never felt like this Oh, baby, not like this You know I need your love Oh, oh, oh Give me one last kiss Give me one last kiss Darling, it isn't right Why must we say goodnight? Don't let me go like this Baby, I need you so But if I have to go Just give me one last kiss Oh, one last kiss Oh, baby, one last kiss It never felt like this Oh, baby, not like this You know I need your love Oh, oh, oh Give me one last kiss Oh, oh, oh Give me one last kiss Just one last kiss Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh